Este es Marcelito D'Arza. ¡Bravo! Me suena D'Arza, increíblemente durante mucho tiempo, muchos años, yo soy testigo de que él ha estado, lea libros y más libros, hasta llegar a sacar una conclusión, y esta conclusión es esto, y ya van a ver que durante el carnaval, van a ver cómo D'Arza ha hecho una síntesis de todo lo que fue Santa Cruz en la época de Gladys Moreno, de Pío Bandiga, de todo, y ustedes lo van a ver a todos a ratita, ahí incrementado en el carnaval, lo que nunca nadie lo ha hecho. Entonces, Marcelito D'Arza, gracias por ser un gran cruceño y por sacar adelante la cultura cruceña con toda su variedad. Por eso, gracias a ustedes. Muchísimas. Y hay algo más, el título de la canción me lo dio Marcelo, pero lo más importante es que ha sido tecladista de azul a azul. Y aquí está el maestro, ¿no? Este es el resultado de tener buenos maestros, de buena inspiración. Don Armando, realmente muchísimas gracias, muchísimas gracias por sus palabras. Gisela, gracias por la amistad de toda la vida. Y Fabio, realmente gracias por tantos consejos y tratadas, que les cuento que para tratar number one. Ricardo, gracias por la confianza y un abrazo para toda mi comparsa, que ha hecho tan bien posible todo esto. ¡Fuerza, penga! ¡Viva Santa Cruz! ¡Que viva!